La violencia machista no se combate con minutos de silencio ni banderas una vez al año en el ayuntamiento. La violencia machista se combate con recursos. Don Francisco de la Torre ha desmantelado el negociado de violencia machista, lo ha dejado al 50% desde el inicio de la legislatura, así como el área de igualdad. Hay siete personas de baja en el área de igualdad que no han sido sustituidas todavía. Que se consoliden los puestos con la RPT, la relación de puestos de trabajo, y que los funcionarios sean autónomos e independientes para poder desarrollar su trabajo. Y, por supuesto, que se dote de presupuesto para que ese área sea un área potente, fuerte y desvinculada de los intereses políticos. Por comentar algunos logros que sí hemos conseguido desde que estamos en la institución, conseguimos aumentar el 70% en las políticas feministas y de igualdad en la Diputación Provincial de Málaga. También conseguimos poder meter una partida de 150.000 euros para cursos de formación remuneradas para mujeres víctimas de violencia machista. Y así como la campaña No es No, que el año pasado se dio en las ferias, no a los niveles que nos hubiese gustado, pero al menos se dio un primer paso, también fue una propuesta desde Málaga ahora en el Pleno. El feminismo es una cosa transversal que atraviesa nuestro programa y, además, hace de corrección de todos los puntos en los que hemos trabajado. El feminismo para nosotras tampoco es una etiqueta electoral para contar votos. El feminismo es algo que nos creemos y que creemos que debe dotarse, sobre todo, de recursos. Talleres para que la juventud y, sobre todo, las jóvenes puedan identificar espacios que sean inseguros, o situaciones inseguras para que puedan prevenirlo. Una de las medidas principales es que se aumenten los alojamientos para estas mujeres, ya que no podemos animar a las mujeres a que denuncien si después las dejamos desprotegidas. Y para eso, como comentábamos antes, lo que hace falta son más recursos. Otra de las medidas que proponemos es que haya una renta municipal para las víctimas de violencia machista y que, además, se les dé prioridad en la demanda de alquileres y de viviendas sociales. ¡Suscríbete al canal!